Hola, criaturas. ¿Listos para explorar un tema que a muchos incomoda? Hoy vamos a hablar de sexo después de los 50. Sí, han oído bien. Olvídense de los estereotipos, porque la realidad es que la llama de la pasión no se apaga con la edad. En este viaje vamos a recorrer el mundo, desde las calles de París hasta las playas de Río, para descubrir los 12 países donde las mujeres mayores disfrutan más del sexo. ¿Te atreves a cuestionar lo establecido? Pues dale al play y adéntrate en el fascinante mundo de la sexualidad sin edad. Empezamos nuestro viaje en el país del amor, Francia. Aquí, las mujeres maduras no solo disfrutan del vino y el queso, sino que también tienen una relación muy sana con su sexualidad. En Francia, la sensualidad no tiene fecha de caducidad. Las mujeres se sienten libres de expresar su deseo y de disfrutar de su cuerpo a cualquier edad. La sociedad francesa valora la experiencia, la confianza y la elegancia que vienen con los años. Así que ya saben, criaturas, si quieren aprender a vivir el amor con intensidad sin importar la edad, Francia es su destino. Nuestra siguiente parada nos lleva al país de la samba y la alegría, Brasil. Aquí, las mujeres maduras no solo se mueven al ritmo de la música, sino que también viven su sexualidad con la misma energía y pasión. En Brasil, la cultura abierta y el contacto físico constante crean un ambiente propicio para disfrutar del sexo sin tabúes. Las mujeres brasileñas crecen viendo el cuerpo como algo natural y hermoso, y esa mentalidad se mantiene a lo largo de los años. Así que ya saben, criaturas, si quieren aprender a mover las caderas al ritmo de la pasión, Brasil les espera. Dejamos atrás el calor de Brasil para adentrarnos en la cultura milenaria de Japón, un país donde el respeto por los mayores es un valor fundamental. En Japón, las mujeres mayores no son invisibles. Al contrario, son valoradas por su experiencia y sabiduría. La sociedad japonesa reconoce que la sexualidad es importante en todas las etapas de la vida, y no la relega al olvido después de cierta edad. En Japón, el sexo también se vive con atención al detalle, con respeto y conexión emocional. Así que ya saben, criaturas, si buscan una experiencia sexual profunda y significativa, Japón les ofrece una perspectiva única. Capítulo 4. Suecia. El paraíso de la igualdad. Nos vamos ahora al norte de Europa a Suecia, un país conocido por su compromiso con la igualdad de género. Y como no podía ser de otra manera, esa igualdad también se extiende a la vida sexual. En Suecia la educación sexual es abierta y accesible desde edades tempranas, lo que crea una sociedad más informada y con menos prejuicios. Las mujeres suecas crecen sabiendo que tienen derecho a disfrutar de su sexualidad sin ser juzgadas. Pues eso es Suecia, un lugar donde las mujeres mayores se sienten libres de expresar sus deseos y necesidades sin miedo a ser rechazadas. Así que ya saben, criaturas, si buscan un lugar donde la libertad sexual sea la norma, Suecia les espera con los brazos abiertos. Capítulo 5. España. Pasión latina a cualquier edad. Volvamos a nuestros orígenes latinos. Nuestra próxima parada nos lleva a España, un país donde la pasión y la alegría de vivir se palpan en cada esquina. En España, la cultura mediterránea anima a disfrutar de los placeres de la vida y el sexo no es una excepción. Las mujeres españolas son conocidas por su sensualidad y su carácter abierto y eso no desaparece con la edad. En España, la vida se disfruta con los cinco sentidos y el sexo también. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una experiencia apasionada y llena de sabor, España les espera con los brazos abiertos. Capítulo 6. Italia. Romance a la luz de la luna. Seguimos nuestro viaje por el Mediterráneo para llegar a Italia, el país del romance, la buena comida y la dolce vita. En Italia, la cultura valora la belleza, la sensualidad y la conexión emocional. Las mujeres italianas son conocidas por su elegancia y su pasión y eso se mantiene a lo largo de los años. En Italia, el amor y el romance están siempre presentes, sin importar la edad. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una historia de amor de película, Italia les espera con los brazos abiertos. Capítulo 7. Estados Unidos. La revolución sexual continúa. Crucemos el charco para llegar a Estados Unidos, un país que ha vivido diversas revoluciones sexuales a lo largo de su historia. En Estados Unidos, cada vez más mujeres mayores se sienten libres de expresar su sexualidad y de buscar el placer sin complejos. La sociedad estadounidense está cambiando y la imagen de la mujer madura se aleja cada vez más de los estereotipos. En Estados Unidos, las mujeres mayores están rompiendo barreras y demostrando que la edad no es un impedimento para disfrutar del sexo. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una experiencia liberadora y sin complejos, Estados Unidos les espera con los brazos abiertos. Nuestra siguiente parada nos lleva a Australia, un país conocido por su naturaleza salvaje, su espíritu aventurero y su gente amable. En Australia, la cultura relajada y el contacto con la naturaleza crean un ambiente propicio para disfrutar del sexo sin tabúes. Las mujeres australianas son conocidas por su actitud desenfadada y su gusto por la aventura, y eso no desaparece con la edad. En este país, la vida se vive al máximo y el sexo también. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una aventura inolvidable, Australia les espera con los brazos abiertos. Capítulo 9. Canadá. Donde el frío no congela la pasión. Dejamos atrás el calor australiano para adentrarnos en Canadá, un país conocido por sus paisajes nevados, su multiculturalidad y su alto nivel de vida. En Canadá, la sociedad valora la diversidad y el respeto por los demás, y eso se refleja en la forma en que se vive la sexualidad. Las mujeres canadienses se sienten libres de expresar sus deseos y necesidades sin miedo a ser juzgadas. En Canadá, la pasión se vive con intensidad, sin importar la temperatura exterior. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una experiencia cálida y acogedora, Canadá les espera con los brazos abiertos. Capítulo 10. Nigeria. La alegría de vivir y amar. Nuestra próxima parada nos lleva a África, concretamente a Nigeria, un país lleno de vida, música y tradiciones milenarias. En Nigeria, la cultura valora la fertilidad y la familia, y la sexualidad se considera una parte natural e importante de la vida. Las mujeres nigerianas crecen rodeadas de una gran energía vital y una actitud positiva hacia el sexo. En Nigeria, la vida se celebra con pasión, y el sexo también. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una experiencia auténtica y llena de energía, Nigeria les espera con los brazos abiertos. Capítulo 11. India. La danza de los sentidos. Seguimos nuestro viaje por Asia para llegar a la India, un país lleno de contrastes, colores y espiritualidad. En la India, la tradición tántrica ve el sexo como una forma de conexión espiritual y de expansión de la conciencia. Las mujeres indias, a través de su historia, han sido representadas como diosas del amor y la fertilidad, y esa energía se mantiene viva en la actualidad. En la India, la vida se experimenta con todos los sentidos, y el sexo también. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una experiencia transformadora y llena de sensualidad, la India les espera con los brazos abiertos. Capítulo 12. China. El despertar del dragón. Nuestra última parada nos lleva a China, un país que ha experimentado una enorme transformación en las últimas décadas. En China, la creciente economía y la apertura al mundo están rompiendo con las viejas tradiciones y tabúes. Las mujeres chinas, especialmente las nuevas generaciones, se sienten cada vez más libres de explorar su sexualidad y de buscar el placer sin miedo a ser juzgadas. En China, la vida está en constante movimiento, y la sexualidad también. Así que ya saben, criaturas, si quieren vivir una experiencia emocionante y llena de posibilidades, China les espera con los brazos abiertos. Y hasta aquí nuestro viaje por los 12 países donde las mujeres mayores disfrutan más del sexo. La clave está en vivir la vida con intensidad, en aceptar nuestro cuerpo y en disfrutar de cada momento. Espero que este vídeo les haya inspirado a romper con los estereotipos y a vivir su sexualidad con libertad y plenitud, sin importar la edad que tengan. Recordad que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Hasta la próxima, criaturas.